La verdad que una actividad muy importante en la historia de Guatemala, hoy tuvimos el honor y el gusto de recibir acá la Antorcha de la Libertad, pues esta es una actividad por el centenario de nuestra querida Guatemala y hoy pues estamos acá en nuestro pueblo, celebrando este acontecimiento grande en la historia. Por supuesto, la verdad que ya estamos en la víspara de celebrar uno de los acontecimientos más importantes y relevantes en la historia de Guatemala, como lo es la Independencia Patria, pues creo que esto es una actividad ya previa a celebrar esa independencia. Bueno, quizás esta vez no va a ser una celebración como todos hubiéramos querido, una celebración alegórica, una celebración con tanta alegría, emoción relevante, pero quizás va a ser atípica, pero tenemos que también reconocer que hoy pues estamos viviendo una situación bien difícil por la pandemia, pero siempre ese amor por Guatemala no lo debemos olvidar, el amor por Guatemala, el amor por esa tierra bendita que nos viene a hacer y aquí pues amor por esa tierra bendita de Juan José Arevalo Bermejo. Satisfechos y agradecidos con INGUAD, agradecidos con el Ministerio de Cultura y Deporte, porque pues fuimos de los municipios pues que en donde se hizo este recorrido, nos tomaron en cuenta, muchísimas gracias a ellos y creanlo que aquí estamos nosotros, nosotros con los brazos abiertos para recibirlos y poder participar de esta actividad tan importante en la historia de Guatemala, de esta actividad de antorcha, así es que muchas gracias a estas instituciones y saben de que también somos partícipes de esta gran alegría, de esta gran alegría por el bicentenario de nuestra querida patria de Guatemala. Bueno, mucho gusto, nosotros pues venimos de parte del Ministerio de Cultura y Deportes y del Instituto Guatemalteco INGUAD, estamos haciendo un recorrido por 200 municipios, verdad, que es lo que es todo a nivel nacional, estamos llevando lo que es la antorcha madre y la antorcha bicentenaria que se les está entregando en las municipalidades, esto es como el acontecimiento a las vísperas de los 200 años de independencia de Guatemala. Que esta es una actividad pues atípica, no es como se pensó en su momento de poderlo hacer por la misma situación del COVID, pero estamos tratando, verdad, llevando todos los procesos para poder realizar de mejor manera la actividad y siempre pues, verdad, viene del futuro de Guatemala. Claro que sí, es un momento histórico y muchas gracias por darme la oportunidad esta mañana, porque sí, como decía, es un momento histórico de estar llegando al bicentenario de nuestra independencia y que con estas actividades cívicas que estamos presenciando esta mañana acá en Tazisco, le damos gracias a Dios por elegirnos y ser partícipes de esta actividad. La verdad que por motivo de pandemia, pues, las actividades de un bicentenario que se lo merece Guatemala, pues no se dan como se tienen que dar. Pero la verdad es que aquí estamos rindiendo el honor a nuestra patria, celebrando sus 200 años de vida e independencia y esperamos pues de que todos los guatemaltecos, con mucho patriotismo, celebremos este bicentenario. Claro que sí, orgulloso de ser guatemalteco, también orgulloso de ser tazisteco de la tierra del doctor Juan José Arevalo, orgulloso de mis autoridades que nos apoyan en todas las actividades que nosotros pues planificamos, realizamos, para darle gloria a Dios y a nuestra patria. Que viva Guatemala, claro que sí, en este bicentenario. Muy buenos días a todos, claro, es bien importante realmente la trascendencia de un bicentenario de nuestra querida Guatemala y aparte de ello que Tazisco haya sido privilegiado entre uno de los 200 municipios para poder celebrar este paso trascendental en lo que es esta antorcha del bicentenario y creo que también para la comunidad tazisteca es realmente importante el que se le tome en cuenta y que estemos presentes como comunidad educativa en esta celebración que para cada uno de nosotros creo que es un triunfo, ya que representa la libertad que con mucho aprecio desde antes que se pensara en la independencia, esto costó prácticamente muchas vidas, espero que hoy por hoy podemos decir que tenemos una libertad que todos los guatemaltepos podemos gozar. Muchas gracias. Nuestra tierra, paraíso sin igual, libre al viento.